Música 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 ¡Vamos! Hay una diosa en la abuela, que a mí me tiene que andar. Hay una diosa en la abuela, que a mí me tiene que andar. Y así es la que no me oye. ¡Ahí va! Es la mejora que es lo más. Es la mejora de papá de Lucas. Y si por el papá que es más gordo, es el papá de Lucas. ¡Fuera! 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 ¡Aplausos a ustedes! ¡Aplausos a todos! 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 ¡Bravo!